¡Qué guapa estás, Cintia! Vamos a ver a Luis. ¡Oh, Luis! Un tigre soy yo. Yo soy un gato. Una gatita muy linda. Bueno, pues vamos para el cole. Vamos a subir al coche. Pasar un gran día en el cole. A ver mañana qué tenemos. ¡Hoy es martes! Bueno, bueno, pero ¿qué lleváis hoy? ¡Cintia! Estos chuches, mira. ¿Qué llevas? Las bolsas de chuches. Es verdad, Cintia, que hoy es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿La de Ruth es mañana? Sí, la que da poco. Cintia, así que hoy para tu cumple vas a llevar a tus compañeros de clase chuches. A ver, la bolsita. Son bolsitas hechas por Cintia. Para sus compañeros. ¡Qué lindas!